Ah, carne cocinada, si está aquí, carne cocinada y pescado cocinado, vale, pescado a ver aquí, un poquito torpe Pues ya estaríamos tío tío, hoy volvemos con Forayer Nuclear, vamos a continuar la partidita, porque bueno, 32 minutos Pues yo jugué más, mi metal está lleno, vale, pillado, me acuerdo como eran los controles, como era, el escape, vale, tenía que construirme un puente para ir aquí, que verdad que cogimos esta zona ¿Esto qué es? Esta es la vaca, ¿no? Porque no vea como me pusieron los choritos estos de aquí, macho, al final me los cargué, choc Pero no vea, el inventario lo tengo lleno, y yo el inventario lo mejoré, ¿verdad? ¿Habilidades tengo alguna habilidad de que dé para desbloquear? Creo que no No, cero habilidades, no pasa nada Vamos a ver, explorar lo que hay abajo Vale, tu inventario está lleno, o sea, mi inventario está lleno Vale, vamos a picar por aquí No sé exactamente que me hacía falta, porque hace ya tiempo que no... Desde el último vídeo hace... no sé Está lleno, chico, cómete algo Come algo Ah, por cierto, la vida no sé cómo se recupera Oh, ahí, mira Vamos a ver, quita esto, porque tengo aquí hecho ¿Esto qué? Amatista por uno Vale Bueno, vamos a ver que nos separa esto No hay que ir aquí adentro ¿Quién eres? Te doy la bienvenida al museo Al museo Nuestras conexiones están algo incompletas por el momento No sale por qué tengo hecho un poco... Si quieres puedes ayudarme a completarlas ¿Vale? Recibir una recompensa por cada una que completes Excavar Ah, espérate Encima tengo que darle varios materiales Yo puedo ir completando Vale Puedo ir metiendo poquito a poco, ¿no? Perfecto De oro, ¿cuánto quieres? 50 Monedas Tengo una nada más Una moneda Tengo 10 Aquí hay 10 Tengo que hacer moneda entonces Mira esto que me lo acabo de encontrar No sé Yo le voy a dar todo Esto no me lo pide Todo lo que pueda dar lo voy a dar Y ya está Y ya me lo quito Ahí está Esto no me lo pide ¿Esto qué es? Esto no sé ni lo que es Ah, esto Ah, que el otro era carbón Vale Y estos son piedras Vale, vale, vale Y uno de estos Ya no puedo dar nada más Vale Cultivos Triguito Por you Puedo dar cotton Y ya está Esto es un huevo amarillo, ¿no? O es miel No sé Recolectar Flores 17 Que de cosa me pide, ¿no? Me pide como mucho A mí me vacío ya del inventario Atrapar Ah Atrapar Cocinar No creo que tenga nada de cocinar Yo voy a tener y no cocino Alquimia Tampoco tengo nada de alquimia Arqueología Tampoco Y construcción 50 Tengo 30 Esto lo quería yo para algo, ¿verdad? Me estoy gastando todos los materiales El vidrio no me lo voy a dar Pues son 50 Y no tengo ahora mismo Pero en verdad es ahí Pues total Bueno, hemos hecho una inversión en el museo Que flipa Lo mismo no debería de haber eso hecho al principio Porque Llevo muy poco Y no tengo ahora materiales Pero bueno Cotton Esto es para el muse Esto es para el muse Arena Uf, que me cargo mi propiedad Vale, pues nada A picarse dijo Pacoli ¿Cuánta? Tengo 10 monedas ¿Cuánto me hace falta Para comprarme otro terreno? Ahora vamos a mirarlo Con usted Que debería de tener ya cosas Para automatizar Tío No, terreno Mira la experiencia 560 270 320 2000 y pico 300 y algo 280 Vale Navazo Florecita Los pollos Que te dan Te dan huevazos Te dan huevos ¿Cómo recupero los corazones? No se recupera el corazón Venga, vamos Venga, vamos Pues esto, hijo Esta no es la que te daban Experiencia Pues nada Necesito una espada Quería quitarle el puente Tío Me tengo que defender De eso Como pueda Vamos a ver Una espada Aquí no hay espada Moneda ¿Cuánto puedo hacer? Dos Piqueta de limo Que no puedo embotellar nada Me va a matar El bicho Es una llave Cero el carajote No, de eso Esos dos llaves De eso No una llave Ah, que tengo un dash Qué bueno soy No me ha arrasado Vamos No me quedan fuerzas Come, come cosas ¿Qué más puedo comer? Un navazo El arena no se come Solo donde se cocino, tío Espérate Tiene que haber algo para cocinar Industria Forja Fragua ¿Qué hay algo para cocinar? Es carpintería No lo tengo Ah, para esto lo quería yo Y hice un molino también ¿Verdad? ¿Verdad? Ladrillo Ladrillo Ay, ay, ay Yo lo he vendido todo, tío Madera 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 y piedra, tío Para hacer ladrillo No me ha acordado ¿Qué me voy a acordar De tanto tiempo? Vamos a hacer un molino Y yo cojo y los dos Noto Y cojo y los dos Noto Bueno Desde aquí te puedo pegar ¿Qué comes? ¿Qué comes? ¿Qué comes? ¿Qué comes? ¿Qué comes? ¿Qué comes? Progresando otra vez Tío No me deja pegarle Y yo Cómete esto Me comió tu primo No me pa' tu caza Esto no puedo cogerlo No tengo su viviente de vidrio Eso es una llave inútil Porque es pa' nada Ahora mismo Vale Necesito pierdo Esto está activado No Ahí, claro que sí Y lo activa por lo mismo Más falta materiales A casco porro Materiales a casco porro Porque siempre están cayendo trueno Eso no puedo cogerlo Piedra Para hacer ladrillos Vale Coño Ahí hay un Un trío de la nada Un topacio Frutitas Vale Experience No puedo desde aquí No puedo No ha salido el Echa Recoge, recoge Shot me Yo creo que me da Me da slime Me da slime A tu caza Vale Dos pescaditos más Voy a ir Subo de nivel Y compro Yo que sé A ver que habilidad Nos subimos Esto es lo mismo Debería jugar Un poquito Eh Me lo estaba cargando Aún te quiero Debería de jugar Recolectando O sea, fuera de cámara Para recolectar De hecho Para que Tenga algo que hacer Que no sea Todo el tiempo Picar Aunque ya después Yo sé que Todo es automático No tiene que hacer Prácticamente nada Pero El principio Es que hacen El principio Es un poco Todo tedioso Tiene hambre Otra vez Tío Tiene hambre Otra vez Me tiene que sacrificar A lavar O algún pollo Uy, eso Rode Esto me lo puedo comer Es que También Para adentro Para adentro No sé por qué Tengo la llave Aquí Pues hecha Pero bueno A ver Vamos Otra vez Máximo Píete Está casulo A ver En algún sitio Que yo pueda Está bugueado Medio Medio bugueado Está No Ahí está Perfecto ¿Qué me pide En verdad Para los ladrillos Que más Piedra y carbón No tengo carbón Carbón Voy a No voy a Gastarme la madera Porque me hace falta Hacer muchas cosas ¿Qué hace pesado? Cuando estos Tartitos Hay carbón Ahí A la dulce De experiencia El slime Ni tan mal Los pollos Creo que no dan huevo Porque no comen Imagino que tendrán Que comer también Como te cruces Te reviento Atontado Y necesitaría Algo que picara Más rápido Tío Es bastante El entorro Según Un boost Al Al picado No ve Voy a dejar Echar esto Limpia No sé si también Debería de Bien 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 Lévela A ver A ver que le metemos Vamos a ver A ver que le metemos Esto ¿Esto qué es? Desbloquea Mesas de carpintería Desbloquea Braseros Las estructuras Cuesta Un centícinco Menos de pie No voy a mirar Ni en lo demás Espérate ¿Esto qué es? 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 Parece un acompañante ¿Pero esto hace algo El acompañante? ¿Nos metemos Con una mascota? La roca fuerte Un 40% Me gusta todo Estos tres Me hacen falta Pues es la mosqueta Hombre A ver si vale Pargo A ver si me ayuda ¿Esto qué? Un zapón Desbloquea Prensa floral Todas las estructuras Tienen un 10% De probabilidad De algo Todas las rocas Sueltan carbón Uff Este es mi amigo ¿Y qué haces? Ah, me recoge Cosas Yacha Solo me recoge Cosas Tío Bueno No me voy a quejar Pero Yo que sé Preferiría Otra cosa Habla contigo Habla contigo Quiero hablar con él Ah, ya está Lo caricia Vaya Mi inventario está lleno Por Como he hecho Como he hecho Vamos a hacer más ladrillos El máximo de ladrillos Son cuatro Nada más Tienen que hacer cargo Infinito Mitad Siete Siete de cargo Que han picado algo Una lagartillada Esta es mi mascota Ya está Ya está Ya está De descanso Tío La mascota De verdad No hace nada Tengo que hacer ya Todo otra vez Creo que he cogido Lo peor Lo de la mascota Que barbaridad Con lo que hago Ahí va Le va Tú Tu calza Venga Vamos Y he picado algo También más He hecho Mi mascota No hace nada Otro Otro Y la mascota Y yo Dije Menea Tío Dos Más Una más Otra vez Debo comer Recoge madera Son tus padres Quiero hablar con tu padre Eres increíble Te queremos Por ello Esclavizado Uno de los vuestros No vale para nada Esto Acabe un mineral Y dale Con que tiene hambre No tiene hambre A veces No sé por qué Se ha quedado Tu piante Ahí No me quedan Fuerzas Que me puedo comer Eso puede comer Eso no da nada Un rabanillo Tiene de fuerza Eso da algo Ah mira Tengo Orange Es que necesito Lo de los braceros Debería de haber cogido eso Necesito Necesito Debería de hacer Para poder cocinar La carne A ver si me cura más Porque lo de la energía Yo no sé Si lo de la energía Estaba antes O no No sé Si eso es nuevo Y ya que estamos Es un buen momento De darle al like Al vídeo Tío Que no tenéis Si no os cuesta Darle al like Uy Suscribís Y no estáis suscritos Porque He leído He visto en las estadísticas Que un 92% De De la gente Que ve los vídeos No está suscrita Tío Un 92% Es inútil Muere Muere Diez veces Tío Me ha caído Tu tupi Acá anda Tu torno ¿Dónde está? Es toro Efe Voy a hacerle Otra vez La del bug Un navajo Eso da 12 De experiencia ¿Verdad? Porque hay como Uno para allá Ah Once Me ha caído La misma Me ha costado Un ataque Iba a hacer yo Lo de expandirme Otra isla Para allá Pero me he comido Un mojón Porque me lo he gastado Las de esas En llaves De retorpe La recoges Hija Esto es que no cura Nada Navazos No sabía que me ibas a atacar Vamos ¿Este atraviesa esto? Yo lo atraviesa A él El torrito Bien, bien Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¿Qué va, hijo? No va a dar Ahí, ahí, ahí No te muevas No te muevas Uy, que me ha escuchado Ahí, ahí, ahí Vámonos Qué poco me da Me da muy poca experiencia Cierto Cope cabicio A ver Ladrillos Máximo Dos Cuántos ladrillos tengo Y yo Arme La mitad Vamos a un otro Siete Para fabricar Joder No soy ¿Verdad? Dos Quiero carbón No hay carbón Quiero carbón No hay nada de carbón No hay nada de carbón Nothing The nothing The plastic El muñeco Ese no vale Para nada A ver, tío Lingote Pero esto estamos las mismas Me hace falta carbón Es que me hace falta carbón Caramba, madera Dame carbón Los dos haciendo carbón Hasta el hombre Voy a hacer todos los lingotes Que pueda Para hacer monedas Voy a cambiar de De Ocha Me he ponido Cargado un pollo, tío Moneda Lingote de oro Quiero Quiero expandirme otra vez Tú Lingotes Máximo Dos Joder Poco puedo hacer ¿No? ¿Dónde hay oro? Estoy antes Ahora por todos lados ¿No? Esto me he hecho Voy a donar Cotton O no Vamos a ir antes De donar El Cotton ¿Cuánto Cotton Tengo? Dicioso De Cotton La misma Cota Está ahí De perdida ¿Puedo hacer Más Alquillo Había dicho Yo había dicho En algún lado Carbón 15 Inventario Lleno Hilo Mochila Pequeña Flores Me faltan Y yo Perdiendo Y yo Tiene espacio ¿Cuánto puedo hacer? 9 9 Más me faltan Flores pequeñas Carbón Carbón De eso me faltan Una flor Pequeña O eso Aparta oro No hierro Tío Vale Picarlo con la experience Que estuvo ya de nivel Pico esta piedra Y otra más Y pruebo de nivel Me ha quedado Dos puntos Tiene una flor Tiene una flor Tiene una flor Tiene una flor Lo he hecho Ah Que ya no puedo Y el rete Es La que me faltaba Vale Vale Vamos mientras A mirarnos El puntito este De habilidad Que que hago Tío Hago esto ¿No? Brasero Es que me hace falta Brasero Tío Me hace falta Brasero Y lo otro Sería bueno Lo de que Todas piedras fuerte El carbón Esto que hace Fábricas Desbloquea martillo Desbloquea acero real Desbloquea ropa real ¿Dónde está el brasero? Y no Vale Me hace dar Viñilería Ladrillos y piedra Carpintería Ladrillos y madera Brasero Uff Puedo hacer uno Ah Pero esto Es una antorcha Me estoy engañado Perdón No tengo un cultivo Es como el que tiene un tío Engranar No tiene tío Ni tiene nada Mozilla pequeña Fabrica una mozilla Por favor Va a tardar un ratillo Pero Santa Si yo me quería Que esto iba a poder Yo aquí Me cago en la mano Brasero Gote de oro Máximo uno Es que no tengo oro Arme monedas Esto puedo hacerme Más como dos Bueno O algo Quiero más oro No hay más oro Por ningún lado La mozilla pequeña Me va a venir Vamos que ni pintado ¿Por qué no me dan más monedas? ¿Por qué solo me dan una moneda? 28 monedas Solo O no 12 A46 Una Una Que no me sale oro Tío Pan Harina y carbón Ah Carne cocinada Si está aquí Cobón y carne cocinada Y pescado cocinado Vale Pescado a ver aquí Estoy todo torpe Tío 12 monedas más Vale Eso es otra cosa Esto va a empezar Aquí también Esto de ahí Y ponme Esto Aquí Ahí está Es fácil Sí ¿Cuánto cura esto? Hostia Me cura los corazones También Vaya Vaya No me lo contaste Es que no me lo contaste Ladrillos Carbón Carbón y pelotes No Esto Oro Orito Vale Vamos a intentar subir De nivel El último nivel Porque me pasa a mí Que no voy a Voy a poder Eh, eh Me hay que atascar Ahí Joder ¿Qué hay aquí? Carbón 5 El carbón había Ya tengo 21 de carbón La verdad es que Creo que me he quedado Sin árboles O me tienen que quedar Muy pocos árboles Vale Carbón fuera Pues un árbol Por si acaso Me da falta Para algo Debomente Ahí está ¿Este no llega ahí O qué? Pues no me ha cogido Todas las piedras También Deberían de soltarme Carbón Pero No tengo puesta La mejora Debo comer ¿Qué ha pasado ahí? Porque ha salido Como humo Y mato a la vaca Que ahora no me Es que ahora no me No me aportan nada Y los pollos también Pero no me dan huevo Y tú Muerto Ah, es mi Que se teletransporta No mi bicho Eso ya lo puedo activar La hijo Vale Navaso Gracias Añade 4 al inventario ¿Puedo hacer más? Mochila No Vamos a ir a mediana Cuero No puedo hacer cuero Lucien me ha embotellado Pero tengo pieles Lo que no sé Es hacer cuero Esto me contó de carmón Un gote de oro Máximo Estás creciendo Muchas mierda ¿Eh? Cerrar el camino Tienes aquí a trabajar Hace como un filetazo Que se flipa O mejor Dos nabos O pago nabos ahí Los pescados ya están Vale, arena ¿Aquí qué podemos hacer? Ladrillo No, ya, ¿no? No, ya, venga Voy a ir haciéndolas de ellos Este estaba acabado Mori también Ella lo sabe Yo lo sé Mi animalillo lo sabe ¿Recupera la vida? ¿O era el pollo? Esto porque me va a hacer falta La piel Para la mochila más grande Ay, ¿qué? Antes lo haga Quizás no lo quitamos Vale Estoy recogiendo hierro Porque ahora mismo No me hace falta Para nada El hierro ¿He visto qué pasa? ¿Que no vas recogiendo nada? ¿O qué? Tengo a ver Pongo a mí ¡Oh! ¡Dome! Ahí está Dame moneda Dos Vale Y yo Esto está muy Como hemos puesto aquí Voy a recoger algo, hijo Vale 5 experiencias Mira Se le ha ido a la pinza Y pica más rápido A veces le da un venazo A ver de eso Que pica más rápido Yo creo que algo más mal Seguro No puede ser Que chovea tantas No sé Me resulta extraño La verdad Me da un venazo a la pinza No hay pa' tu casa Dame lo que más es falta Papi Esto más es falta Para las piedras Para los ladrillos Ahí está Coge, recoge Este me ha recogido Lo de aquí ¿No? ¿Qué tal cojones? Vale ¿Qué más hacemos aquí? Más ladrillos ¿Cuánto puedo hacer? 5 más ¿Aquí qué? Monedero de limo Hostia Vale más Ah, pero vale 30 de hilo El hilo más importante Dame 7 Parece importante Quiero oro, tío No me dan oro No me dan oro ¿Cuánto carbón tengo A mover algo? Porque si no me pienso A la mejora Que le subimos ahora Cuando 16 Tampoco tanto Tampoco tanto Bueno, pero de otra manera Es que lo que más es falta Es mirar A ver Para construir las demás cosas Meza de albañilería Y la carpintería Tengo Madera 22 de madera Vamos a coger 22 de madera Tengo objetivos ¿Qué? Y no me pongo objetivos Y me pierdo Ese es el problema De hecho el juego, tío Que no te pones objetivos ¿Cuánta madera tengo? A 22 Va a un cash No pasa nada Tengo para comer ahora Tengo para comer Un chorro de cosas Ahí está Vamos a limpiar esta parte de aquí Vale, me ha dado 11 Ahora no lo subimos Vamos a coger Lo que me queda de hecho De madera Y nos subimos el punto Hacemos el molino Recoge, recoge la madera Vaya mascotas Vaya mascotas Vaya mascotitas No, me queda un árbol más Un arbolito Tengo 24 ya de madera ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? La carpintería ¿Lo pongo aquí? O al lado de esta Pone aquí Ahí la carpintería Vamos a ver ¿Qué se puede hacer La carpintería? Antorsa Vaya puerta Maceta Bancos Decoraciones No te No terminas de captar Tu belleza Pero La cama vale No es por la noche Para los cómodos Sábana Vaya Carpintería Es decoraciones Me cago con la más No vale para nada La carpintería Oro, tío No vale absolutamente Para nada Tío La carpet La carpet Vale Sanda Vamos a ver El puntito de este La habilidad ¿En qué no me lo gasto? Martillo ¿Qué? ¿Para qué? Quiero martillo Prensa floral Todas las estructuras Tienen un 10% De probabilidad No, no, no ¿Este qué era? Las rocas Sueltan un 40% Más de minerales Casi un Puf Y todas las rocas Sueltan carbón Y pico roca Que tengo que hacer Un montón Para ladrillos Creo que voy a coger esta Porque para principios Va a tener que venir Esto de lujo Segurísimo La roca Tiene un 10% De probabilidad De soltar los materiales Y aumento De retroceso De probabilidad De encontrar objetos Objetos Vale Esto la hemos mirado Esto bien Desbloquea espadas Y aumenta el baño El daño de hace Aprovechó el bumeo Así que nada Yo creo que voy Antes de grabar El próximo episodio Voy a Farmear Materiales Porque si no Hace hecho Un despropósito Y nada Lo dicho Si veis que necesito Algún tipo de consejo Me lo deje en los comentarios Que no Puedo suscribir Le doy un like Vídeo Yo lo agradezco Así que nada Hasta la próxima Adiós Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo